Esto va pa' la raza que aquí siempre se prende Cuando viene para acá se da cuenta ninguno aprende La raza se enciende, perro atente Si nos ve prendidos mejor ni lo intente Cuando venga por este lado usted me ve en los ratos buenos Pero nunca en los malos Rima reflexiva pa' que sepas como lo hago Tienes buenos sentimientos y talento pues vendalo Y con la razón late late el corazón Cuando suelto rima llena de éxtasis ese es mi don Y tú la rima pon pa' que sepas como vengo Con el flow que te gusta y con el que siempre te entretengo A mis huevos me atengo por eso los tengo No dejaré que un puto llegue y se quede exento Soy de guandatos mexicano el acento Y no canto lo que rifa canto lo que siento Pienso lo que de mi va a ser Pienso a quien le voy a agradecer Pienso cuanto lograré crecer Cuando me encuentre en la cima Quien aún voy a tener Pienso lo que de mi va a ser Pienso a quien le voy a agradecer Pienso cuanto lograré crecer Cuando me encuentre en la cima Quien aún voy a tener Y que muevan la cabeza los que de mi nunca dudaron De coras pero sus sueños también hayan alcanzado Yo apenas empecé en eso y todavía no me he cansado A mi lo que me inspira son cosas que viví en mi pasado Ya ando bien pasado con el flow que tengo hoy Imaginan unos años no soportarán mi voz Me sonarán en todos lados del rap seré yo el boss Mi meta será lograrlo antes de los 22 Y si no me cree pues caile para acá Checa como lo hago siempre con mi mentalidad Y no es mi mentalidad suicida Como todos los putos que tienen ya mi confianza torcida Hay gente que su alma ya la tiene derretida Hay gente que de plano ya la tienen perdida Yo no la tengo nada de eso yo la tengo bien puesta Mi talento siempre se suma nunca se resta Pienso lo que de mi va a ser Pienso a quien le voy a agradecer Pienso cuanto lograré crecer Cuando me encuentre en la cima Quien aún voy a tener Pienso lo que de mi va a ser Pienso a quien le voy a agradecer Pienso cuanto lograré crecer Cuando me encuentre en la cima Quien aún voy a tener Y que muevan la cabeza los que de mi nunca dudaron De coras pero sus sueños también hayan alcanzado Yo apenas empecé en eso y todavía no me he cansado A mi lo que me inspira son cosas que viví en mi pasado Solo checa el poder que le meto en las líneas Pa' que sepas joto como se retuma en la bocina Dice la vecina que soy drogadicto No es porque yo quiera es porque a veces necesito De relajación solo escucha la canción Si no entiendes te falta pasión Y también atención Es magnífica la sensación Cuando suelto la lírica se encabina en frente del micrófono Y que muevan la cabeza los que de mi nunca dudaron De coras pero sus sueños también hayan alcanzado Yo apenas empecé en esto y todavía no me he cansado A mi lo que me inspira son cosas que viví en mi pasado Y que muevan la cabeza los que de mi nunca dudaron De coras pero sus sueños también hayan alcanzado Yo apenas empecé en esto y todavía no me he cansado A mi lo que me inspira son cosas que viví en mi pasado Y que muevan la cabeza los que de mi nunca dudaron De coras pero sus sueños también hayan alcanzado Yo apenas empecé en esto y todavía no me he cansado A mi lo que me inspira son cosas que viví en mi pasado